Uy, ¿dónde estoy? Hace una noche muy bonita, ¿eh? Y este castillo de diamante y oro es gigantesco, aunque ahora que parece estoy, creo que en Egipto, porque está todo esto lleno de arena, a lo mejor es una pirámide de diamantes. Uy, ¿qué es esto? Una casa de pobre. Hola, buenas, ¿hay alguien? ¿Hay alguien? Hola, ¿qué tal? Oye, cerdito, ¿qué haces aquí? Que está todo esto lleno de telas de araña, ¿estás bien? Sí, pero es que aquí vivo. ¿Vives aquí? Oye, pues que tú eres muy pobre. Es que mira, yo acabo de venir y pues he llegado a este vecindario y pues he visto ese castillo de diamante y oro súper chulo y pues digo, bueno, voy a venir a ver si me pueden dar algo de comer y de dinero. Es que yo también soy pobre. Sí, pero el vecino me maltrata. Ah, ¿sí? ¿El vecino te pega? ¿El vecino te pega? Sí. ¡Hala, qué mal! ¿Pues cómo te llamas tú? Mister Cerdo. Mister Cerdo. Ah, pues encantado. Yo soy la oveja más sexy de Minecraft. Pues escucha, te iba a decir que vinieras conmigo a pedirle algo de comida y de dinero, pero si te maltrata mejor ven conmigo pero escóndete, ¿vale? Escóndete, ¿vale? Sí. Y yo te reparto unas pocas cosas si me da, claro, pero si dices que el vecino es malo a lo mejor no me da nada. Eso sí, este vecino es súper multimillonario para tener toda esta riqueza, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, eh... ¡Ué! ¿Qué es eso de ahí arriba? Eh, ¿y usted qué piensa, eh? Hola, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Y usted qué está pensando en tocar mis esmeraldas brillantes hermosas? Eh, hola, ¿qué tal? Pues mira, yo también soy brillante como tus esmeraldas, ¿eh? Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, ¡dentro vídeo! ¿Eh, vecina? ¿Qué quiere? Pues eso, que yo también brillo mucho. De hecho, yo soy la oveja más sexy de todo Minecraft. Soy la ovejita azul. Soy la ovejita azul. Como tus diamantes, ¿eh? Mirad. Bueno, aquí es una esmeralda, los diamantes que tienes ahí dentro. Que, por cierto, ¿tú cómo te llamas? Ah, sí, eh... No te voy a decir, es un secreto que no puedo decir. ¿Cómo? ¿Qué es un secreto? Te estabas intentando inventar un nombre. Por eso estabas ahí como pensando. ¿Eh? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cállate! ¡Qué ayuda! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no viste? ¡Ayuda! ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¡Oye! ¿Qué tienes encerrado ahí? ¡Un niño! ¡Hermanito! ¡Eh! ¿Qué se lo hace el miguelo? ¡Espérate, espérate! ¡Cállate, cállate! ¡No grite, no grite, no grite! ¡Tranquilo, tranquilo! A ver, eh... Eh... No, no... A ver, rápido, tenemos que mojar un pico. Eso es falso. No, de verdad. A ver, vale, vale, vale... Vale, hay un pico. ¡Madre mía lo que tiene aquí! ¡Tú, este vecino! ¡Oye! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Que me va a matar! ¡Espérate, me voy a poner la madura! ¡Que no se pone! ¡Que está defectuosa! ¡No me la puedo poner! ¡Osermiguero, salta! ¡Rápido! ¡Salta, no te caigas la lava! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Adiós, feo! ¡Vámonos de este castillo! ¡Venga, corre! ¡Venga, no! ¡Que ha matado al cerdo! ¡Pobrecito! ¡Adiós, feo! ¡Venga, rápido! ¡Rápido, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Eres la se ha dado! ¡Vete, vaca! ¡Tú también, un conejo de aquí! Vale, vale, no nos ha visto entrar aquí. ¡Menos malo, escúndete! ¡Madre mía, qué vecino tan malo! ¡Escucha! ¡Que ha matado a mi amigo el cerdo! ¡Pero por el noven en el cerdo! ¡Y por el noven en el cerdo! ¡Escucha, tranquilo, tranquilo, tranquilo! Tranquilo, relájate, no llores, no llores, no llores. Hay un montón de suciedad también, ¿eh? A ver, voy a leer el libro. Hermanito, ¿quieres leerlo tú? Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí quiero leerlo. Venga, lee el libro, a ver qué pone. El vecino, hermano, siempre... ¡Eh, eh, que está el vecino! ¡Corre! ¡Hermanito, que nos ha pillado! ¡No, no, 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 no! ¡Escucha! A ver si me puedo poner la maldita armadura. A ver, vamos a intentar escondernos. Vale, menos mal que yo soy super pro haciendo parkour. ¡Eh, eh, vale, vale, me voy a esconder aquí. A ver, ¿me escondo? ¡No, el surmiguero está volviendo a entrar en el castillo! ¡Qué mal! Es que este vecino es súper extraño. A ver, ven, 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 ven. ¡Ah, con que este se viene a través de mi castillo! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Le voy a encerrar otra vez! ¡No, que le voy a encerrar! ¡No, no, no, no! ¡No, pobrecito! Lo voy a volver a encerrar por ahora. Lo que tengo que hacer es encontrar otra vez al cerdo. ¡El surmiguero! ¡Ven rápido! ¡Ven rápido! ¡Feo, feo! ¡Ven, pero no te burles en su cara! Que te va a encontrar de nuevo y te va a encerrar. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven conmigo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos a escondernos aquí detrás! ¡Vale, ven, ven! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Nos escondemos por aquí! ¡Vale, aquí, aquí, aquí! ¡Que no te va a ver, hermanito! ¡Escóndete! ¿Vale? ¡A ver! ¡Agáchate, agáchate! ¡No, no! ¡Eh! ¡Agáchate! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡¿Qué es el cerdo?! ¡¿Qué es el cerdo?! ¡¿Qué ha vuelto a aparecer?! Bueno, escucha. No salgas que nos puede matar. ¡Oye, por cierto! ¡Hay un diamante aquí, hermanito! ¡Mira! ¡Hay diamantito! ¡Oye, pero qué cosa más rara! Esto, ¿por qué hay diamante aquí? ¡A lo mejor es que el vecino es hacker y cultiva diamantes! ¡Hermanito, le decimos al cerdo que venga, que venga! ¡Cerdito! Bueno, no le grites muy alto a ver si nos va a escuchar el vecino rico, ¿eh? ¡Cerdito! A ver si se cansa ya y se va por su castillo. Vale, se ha ido, se ha ido. ¡Escucha, cerdo! ¿Está bien? ¿Qué, está bien? ¿Lo termino de leer o lo leo otra vez? No, espérate, espérate. Bueno, sí, léelo de nuevo. Venga, venga, que ya no me he enterado. A ver, escuchad, ¿eh? Que esto pasó una vez al año, ¿eh? El vecino es malo y me quiero pegar. Y me trata mal. ¡Hay un niño que busca por maldito! ¡Pero eso lo escribiste tú! ¡Ese soy yo! Oye. ¿Viste que hace mi propiedad? Oye, oye, una cosa. Cuando le dije que podía estar aquí. ¿Cómo? ¿Será aquí? Uy, es que está hablando al estafador ese del aldeano. Yo decía, el vecino está hablando solo. Pero no, no, está hablando con el aldeano. Oye, una cosa. Cerdito, ¿qué te has hecho? ¿Estás bien? Uy, lo maté. Sí, soy mortal. Ah, vale, vale. Bien, bien, bien. Me alegro. Entonces somos iguales todos. Bueno, pues tendríamos que hacer algo para poder... Este vecino es demasiado malo, ¿eh? Tendríamos que entrar y robarle. Porque veo que tiene un cofre súper chetado. Le acabo de robar un pico de diamante con fortuna 3 y eficiencia 5, ¿eh? Sí, eso pica, mira. Es el pico. Mira rápido. ¿Has visto? Qué rápido. Mira, diamante hermanito. Más diamantito. Es que es súper raro, ¿eh? Son como piedras extrañas. Claro, así habrá construido su castillo de diamante oro. Hermanito, que pica uno y te salen dos. ¡Eh, vecino! ¡Eh, que no se ha encontrado! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! Vamos a salir, vamos a salir. Venga, vamos a ir al castillo de diamante. Venga, venga, venga. En mi mina. Ah, mira, ahí está mi cena. Venga, al castillo. ¿Eh? ¿Cómo que es su cena? ¡No! ¡Es un hormiguero! ¿Qué va a ser eso asado? ¡No, cerdo! ¡No! ¡Cama, castillo! ¡Dónde está! Vale, vale, vale. Vamos a entrar. ¡Centito no se sabe si es parkour, pero es igual! ¡Tempujo, te empujo! Oye, ¿y toda esta riqueza? Vale, 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 bien, bien, bien. Vamos a llevarnos el shulker. Nos llevamos el shulker. Que creo que está la riqueza aquí. Oye, que tiene una oveja colgada ahí arriba. ¡Aaah, hermanita! ¿Qué? ¡Este tiene una oveja colgada ahí! Bueno, tranquilo. Tranquilo, relájate. Espérate, que hasta la sacamos de aquí. La sacamos, la sacamos. Vale, bien. Bien, perfecto. Vale. ¡Cena, ven pa' acá! ¿Qué? ¿Se está llevando de cena a la llama? ¡Ven pa' acá, cena! ¡Escondero, escondero! Espérate, espérate. A ver, a ver, a ver qué hace. Esta oveja cómo salió. Bueno... ¡Oh, no! ¡Ha matado a la oveja! A ver... Bueno, he podido matar mi escena. ¡Oh, no! ¿Qué va a matar a su... ¡Mi sacrificio! ¡No! ¡Qué hacéis! ¡Se rica, está buena! ¡No, va a matar! Tengo que buscar una espada rápido. Vale, rápido. Me voy a poner la espada y vamos a acabar con este vecino ya. Vale, vale. Vamos a ponernos en la armadura. ¡Escucha! ¡Tú, vecino! ¡Te voy a matar! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven! Yo sí que te voy a cocinar a la tía de cena. ¡Ven pa' acá! ¡Yo de mí! ¡No! ¡China! ¡Ven pa' acá! ¡Hermanito! ¡No, no! ¡Venga! A ver, saltamos, saltamos, saltamos. ¡Pero que me ha pegado a mí! No, te he pegado a ti sin querer. Espérate. Que le voy a poner lava. ¡Ven pa' acá! ¡Escucha! Si tanto quieres a tu casa, quita la dinamita. ¡Mira! ¡Te estoy poniendo dinamita! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Que está explotando! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Le explotamos! ¿Vale? ¡Eso te pasa por intentar matar a los animales y encima querer cocinarlos! ¡Vale! ¡Vale! Vamos a explotarle por aquí. ¡Pero ayúdame, os hormiguero! ¿Dónde estáis todos? ¡No tengo dinamita! Bueno, pues escucha. Mucho cuidado que no te vaya a matar el vecino. Espérate que te ayudo. ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Muere! 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 ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Combate! ¡Combate uno para uno! ¿Quién ganará? ¡Vale, vale, vale! ¡Muere, muere! ¡Vamos! ¡Lo he matado! ¡Hemos matado al vecino! Bueno, en realidad lo he matado yo solo. ¡Hemos matado yo solo! Bueno, venga. A ver, pues vamos a salir yo de aquí. ¡Vale, hermanito! ¡Venga! ¡No hemos podido matarlo! Es que este vecino era súper raro, ¿eh? Y súper malo. Venga, pues vamos a liberar la llama. Aunque, bueno, es un estafador. Pero, ¿qué se le va a hacer? Pues vamos a explotar el castillo de diamante y oro. ¡Hermanito! Yo no me quedo aquí. Yo voy a picar diamante. Así que... ¡Ah! Que te vas a picar diamante. Por cierto, ¿cómo podemos sacar la oveja de ahí arriba? La oveja azul. Que así la desatamos. De ahí se va a morir. Yo sé cómo. ¿Cómo? ¿Cómo la podemos sacar? ¡Poniendo agua! Mira. ¡Venga! ¡Vamos al mar! ¡Mira! ¡Ahí hay un mar! Vamos a poner agua abajo y la desatamos. Y cuando caiga, pues seguramente... A ver, vamos a... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El marito se quedé? ¿Qué se escucha ahí? ¡Hermanito! ¿Qué pasa? ¡Márituame! ¿Qué pasa? ¡Hay un feo! ¡Mira! Oye, ¿tú quién eres? ¿Qué edad? ¡Cállate! ¡No me peguen! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo. ¿Quién eres tú? Eh... Yo me llamo... ¡Joserto! ¡Joserto! ¡Hermanito! Tienes cara de fantasma. Es muy raro, ¿eh? ¿Cómo te llamaba? ¿Cómo te llamaba? ¡Joserto! ¡Joserto! Hablas muy raro, ¿eh? ¡Joserto! ¡Joserto! Hablas muy raro. Espera, espera. Tú no estarás un poquito borracho, ¿no? ¡No! ¡Tú no estarás... ¡Mira cómo te tienen los ojos! ¡Mira! ¡Hermanito! ¡Que yo creo que está borracho! ¡Hay que matarlo! ¡Mátalo, que está borracho! ¡Ven para acá! ¡Pero yo estoy así! ¡Yo estoy así! ¡Ah! ¡No! ¡Que he matado a mi hermanito Sormiguero! ¡Pobrecito! ¡Yo no quería hacer eso! A ver, vamos a saltar el agua. ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Cerdo! ¡He revivido! ¡Cerdo! ¡Que has hecho con la oveja! ¡Que has matado a la oveja! ¡Que quería ponerle agua abajo para que saltara! ¡Saltara! ¡No! ¡Explícame esto! ¿Por qué lo has matado? ¿Por qué lo has matado? ¡Joder! ¡Yo solo quería ayudar! ¿Querías ayudar matándolo? ¡Pero es el primo del otro! ¡Escucha, cállate! ¡No! ¡Pero es el primo del otro! ¡Pero escucha, cerdo! ¡Vamos a explotar la dinamita! ¡Y a ti te voy a matar! ¡Por matar a mi hermanito oveja azul! ¡Hermanito! ¡Pero quítate de en medio! ¡Que te estoy dando a ti! ¡Venga! ¡Vamos a por él! ¡No! ¡No escape! ¡Ven para acá ahora mismo! ¡Venga! ¡Que yo te he salvado! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Combate, combate! ¡Venga! ¡Hermanito! ¡Venga! ¡Se le está rompiendo la armadura, hermanito! Porque mi armadura es más poderosa ¿Vale? ¿Bien? ¿Lo mato? ¡Vale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Le meto, le meto! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hermanito lo ha matado! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hermanito! ¿El hermano del otro? ¿Pero tú por qué eres de colo azul? ¡No, no, no! ¡Es que yo soy... ¡Es que yo soy... ¡No, no, no! ¡Este es el mototeroide! ¿Qué le pasa? ¡Vamos a matarlo, vamos a matarlo! ¡Ven pa' acá, hermanito, hermanito! ¡Este es el mototeroide! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Que el castillo de diamante y oro este...! ¡No, no! ¡Carne de oveja encima! ¿Será? ¡Hermanito! ¡Escucha! ¡Nos tenemos que ir aquí ahora mismo! ¡Porque este vecindario están todos locos! ¡Este es todo es mongolito! ¡Inca, vámonos, mongolito! ¡Vámonos! ¿Y eso qué es? ¿Quién es ese? ¡Hola! ¡Un plátano de chocolate! ¡El monito es un banana split! ¡Ay, qué rico! ¡Ven pa' acá! ¡Hermanito, vamos a comérnoslo! ¡Venga! ¡Nos lo comemos! ¡Oye, pero caliente no me gusta! ¡A mí me gusta el frío! ¡Oye! ¡Que ha parecido uno de los colores rojos! ¡Hola! Hola, ¿cómo te llamas? Te llamo Rojito 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 también Pero hermano, ¿no será la bandera de eso de...? Un beso, un mua ¡Un mua eso! ¡Que me ha dado un beso! ¡Ven pa' acá! ¡Me estoy cumpliéndome el mezucona, el hijo de la mezucona! ¡Ven pa' acá! ¡Él me le vi a la renta! ¡Pero por qué hay tanta gente de repente en el vídeo! ¡No! ¡Hermanito! ¿Quién ha llamado a esta gente? ¡Esta gente está mal! ¡Hermanito! ¡Vámonos de aquí, rápido! ¡Vámonos de este vecindario de locos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre!